Tantos sueños dejamos partir Ayer preguntaron por ti De nuestro amor, de nuestros sueños ¿Qué pasó? Yo me tuve que pedir Que ya todo terminó El amor se nos murió Todo el sueño se quedó Una grima fuerte con dolor Y mi cuerpo mudo y frío quedó Tanto tiempo nos dijimos adiós Tanto tiempo nos dijimos La 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 Amigos de la morenita, te agradecemos tu apoyo económico Para la licitación y adquisición de nuevo tipo de transmisión Sigue cooperando con lo que puedas, según tu voluntad Con tu cooperación seguiremos adelante Muchas gracias Atentamente Radio La Mármita 88.7 FM Tu radio Tu radio Tu radio Recibe el cariño Recibe el cariño De todos tus hijos 2019 Gran año para honrar y festejar a las madrecitas de todo el mundo En especial a las romitenses Les deseamos muchísimas felicidades para este 10 de mayo y siempre A nombre de colaboradores Que formas parte tú con tu apoyo Para que la morenita 88.7 FM Tu radio cultural siga adelante Muchas gracias Y continúa en sintonía con nosotros Cariño que nació de la nada Sin saberse convierte en sublime obsesión Pero tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Te quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Cariño Que nació de la nada Sin saberse convierte en sublime obsesión Te quiero y no puedo negarlo Te quiero y no puedo negarlo ¿Qué hay Rafa? A ver si me escucha Rafa ¿Cómo está Rafa? ¿Cómo está Rafa? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿No? Así es Rafa No pues aquí estamos un ratito Todavía ya Nos estamos yendo al jardín Ya es hora No hay remedio No hay remedio Tenemos que echarle los kilos Para sacar como dices tú Para la papa y lo que haga falta Rafa No pues un gustazo saludarte Así es Primero de dos mañana temprano Le mandamos el saludo de parte tuya Porque ahorita ya estamos fuera del aire Ya está bien Ya lo notamos por aquí De todas maneras Saludos de parte de Rafa Flores Si mañana primero adiós Le da licencia amanecer De 9 a 10 de la mañana Aquí es la hora que estamos haciendo radio en vivo Con mucho gusto le enviamos el saludo A toda la familia tuya Muy bien Rafa ya no te escuché No sé qué pasará con la señal Cuídate mucho Fue un placer escucharte Adiós Cuídate Que Dios te bendiga Donde quiera que andes ¿Vale? Vale ¡Gracias! En nombre de colaboradores que forman parte tú con tu apoyo para que la maronita 88.7 FM, tu radio cultural, siga adelante. Muchas gracias y continúa en sintonía con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.